El problema que hoy tenemos en el siglo XXI es que estos estados soberanos basados en la idea de representación política no compiten con otro estado soberano basado en la idea de representación política. Compiten con el capital transnacional, el capital financiero, el capital que no tiene fronteras, el capital que pone un gobierno, que saca un gobierno, que voltea un gobierno. Entonces, el problema es que no hay reglas de juego internacionales que hoy reflejen el sistema financiero internacional frente a la idea del Estado-Nación y del sistema de representación política. Es decir, nosotros tenemos una Constitución que no refleja los poderes fácticos. Es decir, peleamos contra algo que no existe en la Constitución y ese algo que no existe en la Constitución es más poderoso que los poderes formales. En los 60 y en los 70 los golpes de Estado eran tradicionales. Luego fueron mutando y esa mutación obligó a cambiar la manera de controlar el poder o el gobierno y fue a través de los golpes de mercado. Yo lo que creo es que, así como en los 80 el neoliberalismo y en los 90 copó América Latina, esta derechización del continente tiene sus límites hoy en Argentina y en México. Lo que sucedió hasta hoy en Bolivia, lo que sucedió en Brasil, lo que sucedió en Ecuador, viene de la mano del lawfare, que es la continuidad de la lucha política, pero a través del poder judicial y obviamente del poder mediático.